hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagrel vamos a continuar con otro episodio de Dragon Ball Z o sea 6 mejor dicho y hay que tomar una decisión un poco complicada tengo 100 puntos probablemente me compre la forma esta de super form entonces nivel 1 ya me pide mucho más y no sé cómo sacar mucho más porque la verdad que no es tan fácil sacar puntos entonces voy a tomar esta decisión me dice travel to Name Nake if you want to create a challenge you will get it in there ni siquiera como que me dice algo simplemente me dice que vaya o sea a Name y estoy metido en esta cápsula del tiempo que debería de funcionar no ah fíjense estoy elevándome pero no debería gastar esto ojo no debería gastar energía no sé si gasta creo que no gasta energía pero creo que no creo que no gasta energía la verdad pero que increíble puedo volar con ella no debería gastarme como les digo nada donde me puede llevar no lo sé pero vamos ahora fíjense que Retrocede Y va hacia adelante Pero no sé hacia atrás Si aprieto shift Me voy a caer O sea, voy a perder la nave Puede bajar Pero no sé cómo No sé cómo manejarla, la verdad No veo nada que iba a hacer ya Entonces esta es La zona Fíjense que estoy Arriba de ella Y quedó ahí arriba No Estúpida máquina Y no sé cómo agarrarla Así que voy a tener que esperar Voy a tener que esperar un poquito de tiempo Para que Se me hace ahora un poco complicado Porque no sé qué hacer Y ya O sea, perdí esa nave Prácticamente estaba ahí arriba No sé cómo bajarla Y hablar con él Cortarme la cola Fíjense Que solamente vende skills Y por qué me cortaría la cola Perdería poder Yo creo ¿Dónde está la nave? ¿Dónde está la nave? Desapareció la nave Y cómo diría Y cómo diría NAME Ahora Desapareció la nave Chiblast Chiblast Maki Fu Fami Yesu Ymai Yaki Moko Wave Wave Disc Entonces hay Wave Y Disc Que yo podría crear Y me pide 150 O sea Para crear eso Entonces por eso digo O sea Está bien Yo puedo entender De que De que De que necesitemos TPs ¿No? Pero Un SpacePod Y eso es Lo que tenía Me parece que sí El SpacePod El SpacePod Yo tenía un SpacePod Y lo perdí Entonces ya no sé qué hacer Ahora sí ya no sé qué hacer Perdí mi SpacePod Estaba ahí arriba No, ahí está Ahí está mi SpacePod Y cómo voy a NAME Con el SpacePod Entonces No sé La verdad Tengo mi SpacePod Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner Esta cosa sí que cura Entonces vamos a tratar De ponerle SpacePod En algún lado Vámonos No sé por qué No sé por qué Ah Ahí está Ah Ok Con el botón del medio Chicos NAME ON 1 Start Ok Mckay Hemos Llegado A NAME A NAME En el SpacePod Entonces Quiero guardarlo ¿No? No lo quiero perder ¿Cómo lo guardo? No ¿Cómo lo guardo? Ahí está Ok No lo quiero perder Y acá Ok Aquí hay monstruos Más fuertes Sí Oh Mierda Es Es mucha emoción Pero Me están recibiendo Con mucho Mucho amor Creo Yo ni siquiera O sea Ni siquiera tengo Ni siquiera tengo nada Entonces ¿Por qué Aparecen acá A cada rato? No paran de aparecer Pues me tengo que ir Estos tipos También vuelan Y cuál será La ciencia Aquí Porque No pueden Aparecer Todo el rato ¿No? Entonces Saqué 11 puntos De esos Chicos Ok Ya saben Que con el botón De al medio Se van A NAME Con su SpacePod Cuídenla Como oro Porque Creo que No van a poder Tener otras Y esa Si se las da Raids O sea Que Cuídenla 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 Entonces Esa carne Es muy buena Me gustaría Me gustaría Saber Donde O sea Yo puedo Devolverme Puedo Devolverme O sea Pero me quiero Enfrentar A Vigeta Primero Y quiero Ver Si es que Tengo Tengo Trece Puntos Cada uno Esto me da Uno Pero También Me da Carne Entonces Probablemente Sea bueno Matar Unos Cuantos Ya Bueno Veamos Las misiones Principales Porque Quiero Fight Cuí Ok O sea Cumplimos Una misión Chicos Al llegar Acá Automáticamente Nos mandó Contra Esos Tipos Que Cuando Llegamos No sé Si se Hicieron Cuenta Que Pensé Que Eran Infinito Entonces Ahora Quiere Que Derrotemos A Otro Tipo Que La verdad No sé Si sea Más fuerte Que Nosotros Nosotros No somos Fuertes Para nada Bueno Vamos a intentar Vamos a intentar Al final No sé Este es mi primer Intento Y La verdad Que me ha costado Bastante O sea No ha sido Fácil Para mi 35 Puntos Vamos a Pelearlo Lo voy a matar Lo voy a matar Lo voy a matar rápido No es difícil Lo maté Uhuhuhu Entonces Claro Me quito vida No puedo decir Que no Tienen que estar igual preparados Nadie dice que es fácil Porque te tiran esos poderes fuertes Pero no es imposible Entonces tengo 58 puntos ahora Y maté a ese tipo Aún me queda un poco de carne Podría tratar de enfrentarme Dorodia Fins Entonces dice que peleé contra Dorodia Vamos a intentar pelear contra Dorodia Wow, intentar no morir Estas carnes son las más bacanes de todas Pero si ataca mucho más Dorodia Por favor, curate Entonces Dorodia, Dorodia, Dorodia Lo maté No, ya El siguiente sí ya me va a hacer mierda O sea Este tipo me pegó muchísimo Muchísimo No No Sarbon, do something or else It looks like Sarbon must fight Or be killed by freezer Will we We kill anyone Any way If he's Fight Sarbon Yo creo sinceramente Que ya Pelear Contra ese tipo Es Una complicación En serio En serio Hemos matado a varios La verdad Y Estoy con ese miedo De enfrentarme Fíjense que con la pica pego un poco más Con la pica estoy pegando Un poco más Podría sacar estas carnes Y tal vez intentar enfrentarme a él Pero claro Tendría que tener más carnes De estas definitivamente Y fíjense que con esta Con esta pica pego más Así que Probablemente sería bueno igual Tener la pica Yo no sé No ando con lo que necesito acá Pero bueno Esas carnes igual te dan Mucho más de lo que te da Una carne normal Así que Allí hay tres Voy a ir para allá A matarlos Yo no sé si esta agua Te hace mal la verdad No No te hace mal Entonces chicos Ya estamos con el tiempo Lamentablemente Tenemos que dejar el episodio hasta acá Y Ya en el próximo episodio Creo que vamos a ver Si es que Somos lo suficientemente fuertes Como para Pelear contra el otro tipo Y estas nueve Me quitan mucha guía La verdad Vamos a matar esto Y eso va a ser Lo del episodio De hoy Es un poco complicado La verdad Quiero agarrarme las carnes Yo creo que ese es como El principal objetivo De esto Entonces Voy a comerme Una de estas 12 12 no es nada He estado pegando Mucho más que 12 12 no es mucho 12 no es mucho 12 no es mucho 12 no es mucho No llegué a sacar la carne esa Así que nada chicos, eso es Ya saben, suscríbanse, déjenme likes Comenten bajo el video Y suscríbanse al canal chicos si les gusta Y ya saben que Pueden compartir con sus amigos el canal Si es que realmente Lo disfrutan Y eso chicos, ya los veo pronto Cuídense